Hoy, Muelle de Milo, te vengo a cantar Para que siempre seas parte de este lugar Para algunos nada, para otros serás Siempre un sentimiento que vive en el mar Compañero fiel del atardecer Amigo bueno, con el viento al revés La fauna marina te quiere agradecer Todos los momentos que fuiste su sostén Muelle del alma, de esta punta es Muelle de mi alma, mañana te veré Hoy algunos te quieren arrancar Pero un grupo humano te vino a salvar El patrimonio se debe conservar Se ve que esta gente nunca vivió acá Testigo de mil lunas y barcos llegar Bajantes y tormentas supiste soportar Hoy muchas velas brillan por vos Para agradecerte desde el corazón Muelle del alma, de esta punta es Muelle de mi alma, mañana te veré Hoy muelle de mi alma, mañana te vengo a cantar Para que siempre seas parte de este lugar Para algunos nada, para otros serás Siempre un sentimiento que vive en el mar Muelle del alma, mañana te vengo a cantar Muelle del alma, de esta punta es Muelle de mi alma, mañana te veré Muelle del alma, de esta punta es Muelle de mi alma, mañana te veré Muelle del alma, mañana te veré Gracias por ver el video.